Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más. Bueno, aquí estamos ya preparándonos para grabar lo que es el cuarto episodio. Es la primera vez que entras a este canal. Quiero darte la bienvenida a este programa que se llama En la Ruta con Lucy. Estamos desde Aruba donde hemos transmitido en varios lugares. Comenzamos en la playa que se llama Arashi y de ahí pues seguimos hacia arriba, hacia arriba. Ahora vamos a un lugar que se llama Las Dunas, que sigue pues un poco después de Arashi, que es la playa Arashi. Y vamos a ese lugar llamado Las Dunas. Les digo que es uno de mis lugares preferidos, uno de los lugares que disfrutamos muchísimo. Y bueno, no solamente yo, también Michugar allá atrás. Míralen allá atrás. Ella está feliz y contenta. Bueno, ella disfruta mucho y se emociona demasiado. Ella feliz porque ella cuando ya vamos a estar en este lugar ya sabe que estamos llegando a su zona. Así que bueno, espero les guste mucho este lugar. Recuerda suscribirte si aún no te has suscrito para que no te pierdas ninguno de los episodios de este programa. Así que bueno, bienvenidos una vez más. Y bueno, ya rumbo a grabar el cuarto episodio. Y bueno, ya rumbo a grabar el cuarto episodio. Y bueno, ya rumbo a grabar el cuarto episodio. Espero que hayan disfrutado de este rostro episodio. este hermoso paisaje que Dios nos regala y definitivamente somos lo que somos por la gracia de Dios. Si yo hoy estoy en este lugar y estoy aquí hablando contigo, es solo por la gracia de Dios, es porque Él mismo me rescató. Nunca dudas de lo que Dios puede hacer por ti, nunca dudes de ese poder maravilloso que Él puede hacer, de lo que Él puede hacer por ti. Y si hoy en día yo estoy en este lugar y estoy aquí, es solo por la gracia de Dios, es porque Él me ha sostenido, es porque su misericordia me ha ayudado hasta el día de hoy. Así es que que podamos hoy meditar en esa misericordia, en esa paz que solamente proviene de Dios. No hay nada que Dios no pueda renovar, no hay nada que Dios no pueda transformar. Yo puedo decir que Dios es especialista en los casos imposibles, así es, en donde la gente de repente puede decir, no, ahí no hay nada que hacer, no, definitivamente no hay nada que hacer. Es justamente ahí donde Dios quiere trabajar, donde a Él le encanta trabajar, porque se trata de romper una vasija y hacer una nueva, y Él lo puede hacer. Él puede romper una vasija y volverla a hacer. Él puede hacer eso. Así es que hoy confía en ese Dios poderoso, no importa el escenario que tú estés viendo, no importa lo que estés viendo a tu alrededor. Dios puede transformar y Dios puede cambiar. Solamente necesitamos disposición, creer en Él, creer en ese poder transformador, en ese poder que renueva nuestro ser. Una vez más, gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Nos vemos en la próxima ruta. ¡Suscríbete al canal!